para los fans de sex on the city que nos llegó el en just like that se nos acabó la temporada 2 y te acuerdas que esta serie donde sale mi carrie charlotte y miranda y siempre que no trajimos aquí el pleitazo que hubo con king catrall muy king catrall y saman y sarah jessica parker que king catrall no sería laura flores el equivalente de ella aquí en méxico claro la misma belleza el mismo cuerpazo nada más que mi king catrall ya tiene unos añitos más tiene 67 pero sigue guapísima laura flores prosiga con la nota pues llegó el final de temporada y adivina que se volvió a se hizo la tan ansiada y presente de mi samantha jones en just like that y es más que un cameo yo diría una escena muy breve donde ella está en el carro y habla con mi carrie brad show como bien la recordábamos una escena muy linda impresionante si vuelves a ver que dura tres minutos o dos la química otra vez y la mirada de king catrall o samantha jones cuando está hablando con con carrie brad show de verdad te recuerda la nostalgia y de esa química que siempre hablábamos ahora lo que nos deja abierto es y regresa a una temporada 3 ella en una entrevista antes de que saliera estas escenas y cuando se dijo que aceptó ella misma dijo cómo no iba a aceptar cuando recibo una llamada del director el más alto mando de hbo me llamó para esto cómo le iba a decir que no entonces esto nos da dos o dijo lo hice solo por él y ahí se ve sarah jessica parker o nos abre la puerta a que reaparezca en otra temporada y yo esperaría sí a ver qué cobre lo que merece esa mujer porque esa serie está de la chingada entonces que es un mugrero es un mugrero yo sé que fíjate que vamos a deschongarnos aquí es muy amena muy divertida en las la primera sí fue pura cuota forzada educacional nos querían a forzar a entender el ley y lo no binario el 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 ser como más abiertos al african american y demás se está relajando mucho pero sabes que aquí que y ya te va a poner en su lugar una de las actrices que protagoniza a che este no binario ya salió comunicó sacó su comunicado diciendo porque no me chinguen porque me tiran tanto a mí si es un personaje que ellos escribieron o sea que hay dos que tres personajes que son muy molestos y entre ellos está el de che pero créeme que la historia ha estado buena ha estado muy amena ha estado muy divertida pero obviamente hay muchos temas que han hecho hacer enojar a la gente de la trama pero no porque sea mala deberías de verdad ojalá y regrese para que rescate eso y lo coloque en el nivel que merece deberías ver la 2 darle una oportunidad porque estás hablando de la 1 aquí no nos vengas a vender a medias antigüedades antigüedades pero bueno no nos vengas a vender a medias iglesias para que ya no tenemos la segunda parte de la primera parte del morro de la gente que tiene que ser un personaje que quiere decir que sea malo a lajen y a la gente que tiene que cerraba ¿por qué no nos vengas a vender a medias iten lo que se ha mantenido a medias tan lejamos a la gente que puede ser un personaje que debe ser un personaje que